Fue una reunión, creo, clara en respecto a que nosotros lo que planteamos es que esto es un canal de comunicación más que el Ministerio pone a disposición de todos. Hay un derecho constitucional que es el derecho a peticionar y esto lo que posibilita es que ese derecho a peticionar se cumpla cabalmente y los más de 5.000 llamados que hemos tenido lo demuestra. Así que la verdad es que estamos tranquilos, le hemos expresado a la jueza esto y bueno, la jueza determinará el camino a seguir. Nos hemos comprometido, sí, en presentarle en 24 horas a la jueza toda una información que nos requirió respecto al 0800 y a un protocolo de funcionamiento de ese 0800. Hace menos de una semana que está instalado y estamos procesando lo más de 5.000 llamados. Hay llamados de todo tipo, desde insultos, es así, hay insultos, hay llamados por el tema de infraestructura. Hemos creado un canal de comunicación nuevo, fácil, porque es gratuito, 0800 444 2400, que permite que la ciudadanía, a través y haciendo uso de ese derecho constitucional de peticionar, pueda hablar con el ministerio. Creo que esto es muy positivo, estar cerca de la gente para poder resolver los problemas es lo que buscamos como gobierno y esto lo dice permanentemente Mauricio Macri, es nuestro trabajo resolver los problemas de la gente, por lo tanto este teléfono lo que busca es eso. ¿El estado de los edificios, el cierre de los cursos, también se puede denunciar en ese 0800? Por supuesto que sí, el estado de los edificios, de hecho hemos recibido llamados por infraestructura, el tema de la fusión de los cursos, que ya fue tratado en su momento, ya se realizó, con lo cual en este momento no hay motivo para eso.